A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba En tus salones encuentro mil caminos y encrucicadas Y aprendo mucho y no aprendo nada Eh, 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 ay, hombre, eh, eh Paso por días de sol, de un día aguacero Paso por noches de tinieblas y de lunas Paso afirmando, paso negando, paso con dudas Entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo Eh, 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 ay, oh, eh, eh, eh Maestra vida, de injusticias e injusticias De bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte Maestra vida, que seguro no perdonas Voy buscando entre tus horas, al espejo de los tiempos Para ver tus sentimientos Y al fin, comprender tus cosas Y de espinas y de rosas Y morir seres queridos Y de belleza cuida antigo De maldades y de guerras Vi lo bueno de la tierra Y vi el hambre y la miseria Mientras el drama y la comedia Avancé en trago y fuego Y en Dios me acuerdo primero Solo hay transe de morirme O a veces cuando estoy triste Mas nunca siento contento Maduro agradecimiento Pa' que el que no da la mano Tan pronto no sale el clavo Se olvida todo el sufrimiento Y hoy sé que nada es seguro Ya que todo es pasajero La muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor ni dinero La muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor ni dinero Maestra vida Me voy persiguiendo al tiempo A ver Si encuentro respuestas Antes de la hora en que yo muera Que me estoy reciclando A esta fatal Realidad Realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!